Estamos en el cumpleaños de mi esposo ¡Qué tiempo! ¡Miren qué lindo paisaje! ¡Ay, qué bonitas! Un rico viento aquí ¡Saludos a las artugías de Nadia! ¡Dale, papá! ¡Buenita caña! ¡Dale, papá, Oni! ¡Deseo lo mejor, papá! ¡Deseo lo mejor! ¡Aquí están mis amigas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Miren, miren! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, ay! ¡Ay, se me fue! Mientras no lo mire, todo está bien ¡Ay, qué bonitas! ¡Se van, se van a la yuca a pastar! ¡Ay, qué linda vida, ¿no? ¡Se fueron! ¡Linda tranquilidad en el campo! ¡Saludos, amigos! ¡Aquí, como siempre, en el campo! ¡Qué lindo! ¡Todo es punto claro! ¡Esto es un po de piña para que las personas no se lastinen, ¿no? ¡Los agricultores que la trabajan! ¡Ay, qué delicia de música! ¡Tiempo! ¡Oh, por ahí hay un iquito! ¡Ay, qué lindo! ¡Yo sé que por aquí hay un río oculto! ¡Ah! Creo que... Creo que por lo que estamos en temporada de verano, no... ¡No hay! Pero sí, no recuerdo No recuerdo ¡Ay, por ahí se ve, por ahí se ve! ¡Dios! ¿Ustedes no se imaginan lo que amo la naturaleza? Bueno Ahí les muestro un poquito Y ahí está el río Aquí es un rico frescor Miren la diferencia Del solazo que está haciendo Y la bendición de los árboles, ¿no? Una bendición Ahí ya vienen los amigos por sombra La sombra es necesaria La sombra no la dan sin estos amigos de tantos años Tantos años tendrán ellos, ¿ah? Mucho sol Yo aquí vivía fresquita ¡Ja, ja, ja, ja! De que me revisando Si sí pegaron las plantas O no peganos Y estando en su cumpleaños ¿Pegaron? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Aquí perdían el cacao ¡Ja, ja, ja! Es que es delicioso Venga a chupar cacao Amigas, amigos Traer el agua al campo Es difícil, ¿no? Bueno, ahí está como Hay métodos Hemos llegado Hemos llegado A la alcantarilla del río Del cual la estábamos comentando, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos años tiene esta alcantarilla, amor? Cuarenta y más Cuarenta y más al servicio, miren Ahí viene el agua Bueno, ahora el agua está compasiva, ¿no? Está suavecita Pero cuando llueve, llueve Allá arriba está la carretera Ya vemos esto, ¿no? Bueno, imagínense cómo voy a salir de aquí de mi experiencia ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amigos! Aquí hay un amigo muy grande Para mi felicidad ¡Hola! ¡Hola, muñecos lindos! ¡Ay, no se acuerda ya! ¡Estás hermoso! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Hola, hermoso! Es hermoso, gracias Aquí nunca le va a faltar la comida Porque hay pasto en cantidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sale este palo? Ahora es una espada Ahora es una espada Bueno, pues ¡Ay, ay, ay! Esta linda palma Ya es el lindo palo con clavos Bueno, con la sensación de clavos No, no, no A hacerse en un momento A hacerse en un momento ¡Guau! Que le peguen a uno un palazo Con eso da miedo ¡Qué lindo el camino! ¡Ahí está, mis cocaos! ¡Ya vamos a llegar a las piñas! ¡Oh, mi silver! ¡Ahí está! ¡Alguna cuando tenemos suella! ¡Wow! ¡Mi piña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Esta semana Gracias a Dios Pegaron el salto ¡Gracias a Dios! ¡Qué lindo! La naturaleza, ¿no? ¡Para! ¡Ahí ahí están los patacones! ¡Mírenos patacones! ¡Ahí están los polones de verde! ¡Lasas! ¡Los patacones! ¿Verdad? ¡Más nace aquí! ¡No se sabe qué fue lo que pasó aquí, Dios mío! ¿Qué fue? ¿Un veterón? ¿Pero qué clase de veterón fue ese de bastión? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Ahh! ¡Qué lindo! ¡Acábamos el room tour! ¡Jaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta mata! ¡Ah! ¡Allá se ve el lago! Bueno, algún rato los invito con dirección y todo, amigos